Carl Polanyi, historiador económico y antropólogo. Aunque nació en Viena en 1886, se formó en Budapest, donde cursó estudios de derecho y de filosofía. Llega a Gran Bretaña en 1933 encontrando el terreno abonado y medios para profundizar en sus estudios sobre la historia del capitalismo. De aquella época 1936 es el libro, escrito en colaboración con D. K. Kitchin y J. T. Lewis, Christianity and the Social Revolution, el cristianismo y la revolución social. A partir de 1940 comenzó su vinculación con los Estados Unidos y especialmente con Nueva York, de cuya Universidad Columbia se convertiría en profesor desde 1947 hasta su jubilación en 1953. Allí realizó estudios clásicos, a veces en colaboración con diversos colegas y discípulos, sobre la historia de la economía y del capitalismo, sobre economía comparada y sobre las instituciones y sistemas académicos de los pueblos tradicionales. Entre sus libros de aquella época destacan The Great Transformation, La Gran Transformación, publicado en 1944, y Trade and Market in the Early Empires. Economy and History and Theory, el comercio y el mercado de los primeros imperios. La economía en la historia y en la teoría, publicado en 1957 en colaboración con C. M. Arendsberg y H. W. Pearson. Tras su jubilación académica, se retiró a Canadá, donde todavía tendría tiempo de realizar un magno estudio sobre el trato esclavista desde África a América, que se publicaría en 1966, tras su muerte, con el título de Dahomey and the Slave Trade, Dahomey y el Comercio Esclavista. También póstuma, de 1968, es la recopilación de algunos de sus más importantes artículos, bajo el título de Primitive, Archaic and Modern Economies. Esas of Karl Polanyi, economías primitivas, arcaicas y modernas. Ensayos de Karl Polanyi. Polanyi está considerado como uno de los pensadores que más agudamente han estudiado las relaciones entre sociedad, cultura y economía. Sus críticos estudios sobre la historia y la estructura del capitalismo, opuestas a las liberales, pero también a las marxistas ortodoxas, están dotadas de una dimensión humanista y de una erudición excepcionales, y están apoyadas, además, sobre unas bases sociológicas y antropológicas muy sólidas. A Polanyi se deben, entre otras teorías clásicas, la concepción de las tres llamadas formas de integración económica que existen, en proporción variable, en todas las sociedades, la reciprocidad, la redistribución y el intercambio, y la teoría de que la reciprocidad era la forma dominante en las llamadas sociedades tradicionales o primitivas. Notas Asterisco, con trajes significativas deudas en la preparación de esta introducción. La mayor fue con Karl Polanyi Lovett, quien me proporcionó comentarios extensos y detallados, tanto sustantivos como editoriales, en varios borradores de este texto. Fue un privilegio poco común trabajar con ella. Michael Flota, Miriam Joflock, Marguerite Mendel y Margaret Summers también me ofrecieron una retroalimentación valiosa. Margaret Summers me ayudó a comprender el pensamiento de Polanyi durante casi 30 años. Mucho de lo que escribí refleja sus opiniones. Además, Macofoada me asistió en la preparación de esta introducción y en la más amplia tarea de preparar esta nueva edición. También reconozco una deuda considerable con Karl Polanyi Lovett y Marguerite Mendel por sus funciones como codirectoras del Karl Polanyi Institute of Political Economy, que se ubica en la Concordia University, Montreal, Quebec. Mi comprensión del pensamiento de Polanyi es resultado en gran medida de su academicismo y del archivo que mantienen de los documentos de Polanyi. Los lectores que deseen más información sobre el pensamiento de Polanyi y la comunidad internacional de estudiosos que trabajan en esta escuela deben ponerse en contacto con el Karl Polanyi Institute y consultar la importante serie de libros Critical Perspectives on History Issues, que publicó con Black Rose Press en Montreal. 1. Aún no hay una biografía completa de Polanyi, pero mucho del material pertinente está en Marguerite Mendel y Karl Polanyi Lovett, Karl Polanyi His Life and Times, Studies in Political Economy, número 22, Primavera de 1987, PP. 7 a 39, véase también Lovett, Camp, Life and Work of Karl Polanyi, Black Rose Press, Montreal, 1990, y su ensayo, Karl Polanyi as Socialist, in Kenneth McCravey, Camp, Humanity, Society and Commitment, on Karl Polanyi, Black Rose Press, Montreal, 1994. También está disponible un extenso material biográfico en Kenneth McCravey y Karl Polanyi Lovett, Camps, Karl Polanyi in Viene, Black Rose Press, Montreal, 2000. 1. Peter Drucker, teórico gerencial que conoció a la familia de Polanyi en Viena. Escribió un ameno relato en sus Memorias Adventures of a Bystander. 2. John Wiley, Nueva York, 1994, pero muchos de los hechos específicos, incluso algunos de los nombres de los hermanos de Polanyi, son poco precisos. 2. Hay información de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek desde los años 20 hasta los 90 en Richard Cockett, Thinking the Untinkable, Think Tanks and the Economic Counter-Revolution, 1931-1983, Fontana Press, Londres, 1995. Cockett señala la ironía de que Inglaterra, que inventó el liberalismo de mercado, tuviese que reimportarlo de Viena. 3. Por coincidencia, el libro de Polanyi se publicó por primera vez el mismo año que Hayek publicó su libro más famoso, The World to Serfdom, University of Chicago Press, Chicago, 1944. Mientras la obra de Polanyi celebraba el nuevo trato en los Estados Unidos justamente porque ponía límites a la influencia de las fuerzas del mercado, el libro de Hayek insistía en que las reformas del nuevo trato colocaban a los Estados Unidos en una pendiente resbaladiza que los llevaría tanto a la ruina económica como a un régimen totalitario. 4. Marguerite Mendel, Karl Polanyi and Socialist Education, en Kenneth McCabe, OPCIT, PP 25-42. 5. Polanyi escribió el libro en inglés. Desde su infancia hablaba con fluidez este idioma. 6. Carta a Videwar, 6 de enero de 1958, citada por Ilona Ducinska Polanyi, I first met Karl Polanyi in 1920, in Kenneth McCabe y Karl Polanyi Levitt, OPCIT, PP 313, 302-315. 7. Karl Polanyi, Conrad M. Arendsberg y Harry W. Pearson, Coraps, Trade and Market in the Early Empires, Economics in History and Theory, Free Press, Glen Coy, 1957, Polanyi, The Home and the Slave Trade, An Analysis of an Archaic Economy, University of Washington Press, Seattle, 1966, George Dalton, Camp, Primitive, Archaic and Modern Economics, Essays of Karl Polanyi, 1968, Reimpresión, Beacon Press, Boston, 1971, y Harry W. Pearson, Camp, The Livelihood of Man, Academic Press, Nueva York, 1977. 8. Hay un análisis de las fuentes clave de Polanyi en Margaret Summers, Karl Polanyi's Intellectual Legacy, en Karl Polanyi Levitt, Camp, Life and Work of Karl Polanyi, Black Rose Press, Montreal, 1990, PP 152-158. 9. La relación de Polanyi con el marxismo es uno de los asuntos más complejos y debatidos en la literatura. Véanse Mendeley Polanyi Levitt, Karl Polanyi's Life and Times, Fred Block y Margaret Summers, Beyond the Economic Fallacy, The Holistic Social Science of Karl Polanyi, in Theta Skogpol, Camp, Vision and Method in Historical Sociology, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, PP 47-84, Rhoda Acha Perín, Cultural Economies, Past and Present, University of Texas, Press, Austin, 1994. 10. El concepto de Polanyi de arraigo ha sido objeto de préstamo y elaboración por parte de importantes estudiosos contemporáneos, como John Ruggie, International Regimes, Transactions and Change, Embedded Liberalism in the Post-War Economic Order, International Organization, 36. Primavera de 1982, PP 379-415. Mark Granovetter, Economic Action and Social Structure, The Problem of Embeddedness, American Journal of Sociology, 91, Noviembre de 1985, PP 481-510, y Peter Evans, Embedded Autonomy, States and Industrial Transformation. Princeton University Press, Princeton, 1995. No se conoce la inspiración precisa que lo llevó a acuñar el término, pero parece verosímil que Polanyi tomara la metáfora de las minas de carbón. Al investigar la historia económica inglesa, leyó abundantes materiales sobre la historia y tecnología de la industria minera que enfrentaba la tarea de extraer el carbón que estaba incrustado, arraigado, en las paredes de roca de la mina. 11. Nada menos que el gran historiador francés Fernan Braudel lee a Polanyi de este modo. This Brattle, Civilization and Capitalist of 15th, 18th Century, Vol. 2, The Wheels of Commoners, Traducción de Sion Reynolds, University of California Press, Berkeley, 1992, PP 225-229. 12. Se indica su influencia en la economía ambiental en Hermann y Daly y John B. Cope, JR, For the Common Good, Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and the Sustainable Future, Beacon Press, Boston, 1989. 13. Implícita en el argumento de Polanyi hay una crítica más específica al mercado como mecanismo autorregulado. En el caso de los artículos manufacturados, un precio de descendente para un artículo abundante restaura el equilibrio tanto por promover un consumo creciente como por desalentar una nueva producción. En el caso de los artículos ficticios, la efectividad del mecanismo de precios se reduce porque no es posible asumir los aumentos o descensos automáticos de la oferta. 14. También para muchos otros artículos, la participación gubernamental es requisito para la competencia mercantil. Véase el bien titulado libro de Stephen Vogel, Freer Markets, More Rules, Regulatory Reform in Advanced Industrial Countries, Camel University Press, Nueva York, 1996. 15. Los monetaristas han tratado sin éxito en repetidas ocasiones de establecer una regla fija para controlar el crecimiento de la oferta de dinero que elimine la discrecionalidad de los banqueros centrales. Sin una fórmula así, el siguiente recurso es oscurecer el papel político de los banqueros centrales al atribuirles una autoridad cuasi-religiosa y oracular. This William Grider, Secrets of the Temple, How the Federal Reserve Runs the Country, Simon y Suster, Nueva York, 1987. 16. Este es el punto medular del informe de Polanyi sobre la Nucle Law, Nueva Ley de Pobres, en Inglaterra. La creación de un mercado de trabajo requirió un drástico aumento de la represión estatal. En este punto, la interpretación de Polanyi recibió el apoyo de estudiosos posteriores, en especial Correll Williams, From Pauperism to Poverty, Routledge, Londres, 1981. Sobre Spenamland, se cuestionan varios argumentos de Polanyi. Dos trabajos importantes pero conflictivos sobre la antigua ley de pobres son K.D. 17. Hay análisis explícitamente de Polanyi de la transición en Europa Oriental y en la exunión soviética en Maurice Glassman, Unnecessary Suffrage, Managing Markel Utopia, Verso, Londres, 1996. John Gray, False Daugherty, The Delusions of Global Capitalism, Grant Books, Londres, 1998. Y David Nodroff, Money Unmade, Barter and the Fate of Russian Capitalism, Comitai University Press, Nueva York, 1999. 18. Polanyi escribe en el capítulo 16. La moderna banca central era en realidad esencialmente un instrumento desarrollado para ofrecer una protección sin la cual el mercado habría destruido a sus propios hijos, las empresas comerciales de todas clases. 19. Polanyi aborda el fascismo en The Essence of Fascism, en J. Lewis, K. Polanyi y de K. Kichin, Camps, Christianity and the Social Revolution, Goyans, Londres, 1935, PP 359-394. 20. Polanyi inspiró una corriente de pensamiento que floreció en los años 80 y 90. Esta corriente analiza las variedades del capitalismo y muestra las diferencias tan significativas en las maneras en que los mercados se arraigaron en los Estados Unidos en comparación con Francia, Alemania, Japón y otras naciones. Véanse Rogers Hollingsworth y Robert Bover, Camps, Contemporary Capitalism, The Embeddedness of Institutions, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, y Colin Crouchy Wolfgang Streak, Political Economy of Modern Capitalism, Mapping Convergence and Diversity, Saje, California, 1997. 21. Isaac Jervius y David Hume elaboraron la idea por primera vez, en el siglo XVIII. Frank Phil, Development of British Monetary Orthodoxy, 1797-1875, Harvard University Press, Cambridge, 1965, P. 4. 22. El mecanismo mediante el cual saldría el oro es igual de ingenioso y no requiere acción gubernamental. Debido a que la gente en la nación deficitaria gasta más en el extranjero de lo que recibe, el valor de su moneda, al tener una mayor oferta, disminuye en relación con otras monedas. Cuando ese valor desciende más de cierto nivel, llamado el punto oro, es costeable para los banqueros internacionales cambiar esa moneda por oro y enviar éste al extranjero, donde tiene un precio mayor. De esta forma, el oro se desplaza de países deficitarios a países superhabitarios. 23. Como Polanyi sabía, en la práctica, la operación del patrón oro divergía de forma considerable de la teoría. D. Sperry Akin-Green, Globalizing Capital, A History of the International Monetary System, Princeton University Press, Princeton, 1996. 24. Peter Gurvich, Politics in Hard Times, Comparative Responses to International Economic Classes, Cornell University Press, Nueva York, 1986. 1686. CAP-3. Christopher Chase Dunn, Yukio Kawano y Benjamin Brewer, Trade Globalization 16795, Waves of Integration in the World System, American Sociological Review, 65, Febrero de 2000, PP-77-95. 25. El argumento de Polanyi es muy distinto de la tesis de Lenin de que la intensificación de los conflictos interimperialistas es producto del crecimiento del capital financiero en la etapa final del desarrollo capitalista. Polanyi se esfuerza en sostener que los capitalistas financieros pueden ser una fuerza importante para prevenir la guerra. 26. Thomas Friedman, The Luxus and the Olive Tree. 27. John Walton y David Seddon, Free Markets and Food Riots, The Politics of Global Adjustment, Blackwell, Cambridge, 1994. 28. Hay un argumento de que muchos ejemplos recientes de trastornos globales se relacionan con el régimen económico internacional en Michel Kosudovsky, The Global Azalient of Poverty, Impacts of IMF and World Bank Reforms, Third World Network, Malasia, 1997. 29. Obsolete Market Mentality, Mentalidad obsoleta de mercado, es el título que dio Polanyi a un importante ensayo de 1947, reimpreso en Dalton, Primitive, Archaic and Modern Economies. 30. En realidad el nuevo trato poco hizo por proteger el ambiente. No obstante, cuando más tarde los ambientalistas obtuvieron poder político para promover reformas, algunas secretarías, como la Environmental Protection Agency, Agencia para la Protección Ambiental, siguieron el modelo regulatorio del nuevo trato. 31. Para más información sobre esfuerzos recientes de concretar esta visión, véase John E. Welle y Lance Taylor, Global Finance at Risk, The Case for International Regulation, New Press, Nueva York, 2000. 32. Polanyi cree que una sociedad compleja requiere que el Estado ejerza el monopolio de la violencia. El poder y la compulsión forman parte de esa realidad, las sociedades humanas. Un ideal que los proscriba de la sociedad debe ser inválido. 33. B. A. C. Peter Evans, Fighting Marginalization with Transnational Networks, Counter-Hegemonic Global as Alien, Contemporary Sociology, 29, Enero de 2000, PP 230-241. 34. Para profundizar en una perspectiva estadounidense sobre estos análisis y aprovechar una guía de recursos adicionales, véase Sarah Anderson y John Kavanaugh, con Thea Lee, Field Guide to the Global Economy, New Press, Nueva York, 2000. 35. Sontag, RJ, European Diplomatic History, 1871-1932-1933. 36. FACE, U. Europe, The World's Bunker, 1879-1914-1930. Una obra que a menudo hemos seguido textualmente. 37. FACE, H. O. P. CIT, P. 201. 38. Véanse las notas sobre las fuentes, P. 323. 39. ERC, A. S. Essentials of International Public Law and Organization, 1927, PP 565-569. 40. Eulenburg, E. Ausenandel und Ausenandel Spolilik, Enkrundris der Socialeconomik, ABT. 8. 1929-P. 209. 41. New Deal, NDLE. 42. Towney, RH, The Agrarian Problem in the Sixteenth Century, 1912. 43. He Beans, HDB, The Industrial History of England, 1895. 44. Inés, AD, England Under the Tudors, 1932. 45. Gairdner, J. Henry VIII, In Cambridge Modern History, Vol. 2, 1918. 46. Wexcher, E. R. Morkenthalism, 1935, Vol. 2, P. 104. 47. Clapham, J. H., Economic History of Modern Britain, Vol. 3. 48. Véanse las notas sobre las fuentes, P. 334. En este capítulo hemos usado extensamente las obras de Malinovsky y de Turabal. 49. Véanse las notas sobre las fuentes, P. 340. 50. Habtray, GR, The Economic Problem, 1925, P. 13. La aplicación práctica del principio del individualismo depende por entero del intercambio. Sin embargo, Habtray estaba errado al suponer que la existencia de los mercados seguía simplemente a la práctica del intercambio. 51. Turnwald, RC, O. P. Cid, P. 162-A. 164. 52. Pyrene, H. Medivoceris, 1925, P. 148, Nota 12. 53. Firth, R. Primitive Polynesian Economics, 1939, P. 347. 54. Turnwald, RC, O. P. Cid, P. 162-A. 164. 55. Seguimos en nuestra presentación las obras bien conocidas de H. Pyrene. 56. Montesquieu, L. Spirite des Lois, 1748. Los ingleses restringen al comerciante, pero con ello favorecen al comercio. 57. Henderson, H. D., Supply and Demand, 1922. La práctica del mercado es doble, la asignación de los factores entre usos diferentes y la organización de las fuerzas que influyen sobre el abasto agregado de los factores. 58. Habtree, G. R. O. P. Cid, quien considera que su función consiste en hacer los valores relativos de mercado de todos los bienes mutuamente consistentes. 59. La afirmación hecha por Marx, del carácter de fetiche del valor de las mercancías. Se refiere al valor de cambio de las mercancías genuinas y no tienen nada en común con las mercancías ficticias mencionadas en el texto. 60. Coninvam, W., Economic Change, in Cambridge Modern History, vol. E. 61. Meridys, H. O., Outlines of the Economic History of England, 1908. 62. Martenau, H., The Hamlet, 1833. 63. El Profesor Husser ubica la fecha del inicio de la urbanización general alrededor de 1795. 64. Martenau, H., History of England during the Thirty Years, Peace, 1816-1846, 1849. 65. Martenau, H. The Parish, 1833. 66. M. Farlane, J., Inquiries concerning the poor, 1782. 67. Véase también la observación editorial de Postlet White, en el Diccionario Universal de 1757, sobre la Ley de Pobres Holandesa de 7 de octubre de 1531. 67. Betam, J., Popper Management. Primera publicación en 1797. 68. Véase Antonio de Ulloa, Buffer, William Funnel, e Isaac James, que también contiene el relato del Capitán Wood Roger sobre Alexander Selkirk, así como las observaciones de Edward Cook. 69. Web, SYB, English Local Government, Bols 79, Poor Law History. 70. Betam, L., Principes of Civil Code, Cap 4, Browning, Vol. y P. 333. 71. Betam, J., I. B. Dem. 72. Betam, J., Observation on the Poor Bill, 1797. 73. Betam, J., Principes of Civil Code, P. 314. 74. En 1832. 75. Stephen, Sorele, The English Utilitarians, 1900. 76. Mantox, P.L., The Industrial Revolution in the Eighteenth Century, 1928. 77. Cannon, A., Review of Economia Theory, 1930. 78. Haslick, W., A. Reply to the Essay on Population by the Rept. Amalthus in a Series of Letters, 1803. 79. Ricardo, D., Principes of Political Economy and Taxation, E. 79. Goner, 1929. P. 86. 80. Web, S. y B. o P. CIT. 81. Redlich, Earsk, J., Local Governant in England, Vol. 2, NP. 82. Albert, Legislative Methods, PP 212-21.3, citado en The Easy, A. V., O. P. CIT. 83. Spencer, H., The Men, V. S., The State, 1884. 84. Marx, K., National Economium und Philosophie, Ender Historische Materialismus, 1932. 85. Millin, S. G., The South Africans, 1926. 86. Golden Viser. A. Ansrepalegi, 1937. 87. Golden Viser, A. O. P. CIT. 88. Turnwald, RC, Black and White in East Africa, The Fabric of a New Civilization, 1935. 89. Mayer, L. P., An African People in the Twentieth Century, 1934. 90. Loeb, E. M., The Distribution and Function of Money in Early Society, in Essays in Anthropology, 1936. 91. Erskobils, M. J., The Economic Life of Primitive People, 1940. 92. Turnwald, RC, O. P. CIT. 93. Brindman. C. Das Sociale System des Capitalismos, en Grundris der Sociedocomomik, 1924. 94. Toynbee, A. Lectures on Industrial Revolution, 1887. 98. P. 98. 95. Excher, E. F. O. P. CIT, volumen 11. P. 168. 96. Daisi, A. V. O. P. CIT, P. 226. 97. Ukol, G. D. H. Robert Owen. 95. 1925. Una obra que hemos utilizado ampliamente. 98. Moore, H. The Lancashire Colliery Girl, Mayo de 1795. B. C. Hammond, J. L. Y. B. The Town Laborer, 1917. P. 230. 99. B. A. C. Drucker, P. E. The End of Economic Man, 1939. P. 93, por lo que se refiere a los evangelistas ingleses, y The Future of Industrial Man, 1942. P. P. 21 y 194, por lo que se refiere a la posición y la función. 100. Knowles, L. The Industrial and Commercial Revolution in Great Britain during the XIX Centauri, 1926. 101. Brindman, C. Das Sociales System des Capitalismos, en Grundris der Socialeconomik, 1924. 102. Daisi, A. V. O. P. CIT, P. 226. 103. O. L. B. Interregional and International Trade, 1935. P. 42. 104. Butcher, K. Ensteun der Volkspirt-Stiefel, 1904. B. H. C. También Penn Rose, K. K. Population Theories and Their Application, 1914, quien cita a L. Onfield, 1834, como quien menciona la por primera vez la idea de que los movimientos de las mercancías podrían considerarse como sustitutos de los movimientos de los factores de la producción. 105. Borkenau, F. The Totalitarian Enemy, 1939, Capítulo, Towards Collectivism. 106. Habtray, R. G. The Economic Problem, 1933. 107. Trevelvan, G. M. History of England, 1926. P. 533. Bajo Valpole, Inglaterra era todavía una aristocracia atemperada por los tumultos. La canción, The Tesoro, de Hannah Moore, The Riot, se escribió, en el 95, un año de escasez y alarma, era el año de Spenhamland. B. H. C. The Repository Tracts, volumen. I. Nueva York, 1835, y también The Library, 1940, cuarta serie, volumen 20. B. 295, sobre Cheap Repository Tracts, 1795 a 1798. 108. A. Is. C. A Generation of Materialism, 1870 a 1890, observa que, la mayoría de los estados individuales, por lo menos en Europa Occidental y Central, poseía ahora una estabilidad interna aparentemente superlativa. 109. La teoría básica ha sido elaborada por F. Schaller, Wellington, Nueva Zelanda. 110. Penrose, E. F. O. P. Cid. La ley malthusiana es válida solo bajo el supuesto de que la oferta de tierra es limitada. 111. I. Carr, E. H. The 20 Years, Crisis, 1919-1939-1940. 112. A. Berler, O. Der Internationale Andel, 1933, P. B. 113. G. D. H. Co. afirma que el decenio de 1870 fue, con mucho, el periodo más activo de todo el siglo XIX en lo referente a la legislación social. 114. Hadley, A. T. Economics, An Account of the Relations, Betwin Private Property and Public Welfare, 1896. 115. Betam, J. Manual of Political Economy, P. 44, sobre la inflación como, frugalidad forzada, P. 45, nota a pie, como, tributación indirecta. Véase también Principes of Civil Code, cap 15. 116. Polanyi, K. Der Mechanismus der Weltwirtschaftsgrise, Enderos der Reichische Volkswirt, 1933, suplemento. 117. Polanyi, K. The Essence of Fascism and Chrisleannity and the Social Revolution, 1935. 118. Rousselin, H. The Voice of Destruction, 1940. 119. Eymann, H. Plan for Permanent Peace, 1941. Véase la Carta de Brunin, 8 de Enero de 1940. 120. British Blue Book, número 74, CMD 6106, 1939. 120. British Blue Book, número 74, CMD 6106, 1939. 139. 139.